Rompecabezas número 6 Bueno amigos, en este caso vamos a utilizar un bloque llamado repetir y aquí pues podemos hasta modificar cuantas veces queremos que haga una misma acción en este caso solo lo vamos a decir que va a avanzar 5 veces, nada más ejecutamos si se dan cuenta ya va en el respectivo camino la idea es ahorrarse prácticamente el uso de tanto bloque vamos a revisar el código, aquí nos utiliza lo que es ya las variables y bueno, eso sería prácticamente para el lado de javascript ok, y gracias amigos, nos vemos en la próxima